Música El proceso para construir una guitarra al menos en esta fábrica de Tecate de Taylor Guitars inicia con el laminado Todas las guitarras que se fabrican en Tecate son de madera laminada Primero se unen las piezas para tener el ancho necesario Después se engoma y pega el laminado Y bajo un proceso de calor se le da la forma necesaria Esto es solamente en los lados de la guitarra Desde que viene la madera en vinil que es como una hoja de madera Ya de ahí lo laminamos, se hacen los lados, se pasan a los fadales a precortar lados Se pasan a otro departamento que es cuerpos, se arma el cuerpo y de ahí a pintura Hasta este punto de la construcción así es como se ve nuestra guitarra Bueno, la guitarra que están fabricando aquí en Taylor Guitars Ya se ha armado parte del cuerpo, lo que sigue es poner la parte trasera y la delantera Después de tener la estructura, las tapaderas se cortan en una máquina muy precisa La parte frontal de la guitarra lleva una serie de braces Después se colocan estas piezas y el cuerpo queda armado El siguiente paso es detallarlo Se elijan las orillas y toda la superficie de la guitarra Además se hace el hoyo por donde sale el sonido Todo este proceso de construcción debe ser muy preciso De ahí depende el sonido que emitirá la guitarra En nuestras tapaderas, en nuestras tapaderas todos nuestros braces Los braces le llamamos todos los palillos que lleva por dentro de la tapadera Entonces tienen que ir bien acomodados y bien pegados a suficiente goma Es lo que nos da el sonido mayormente en la guitarra Mientras se construye el cuerpo en otra área, se construye el cueryo de la guitarra Ese viene también en un barrote que viene como de tres cuartos a lo largo que se ocupa Como cuatro pies, tres pies También se fabrica aquí, viene en blanco Y aquí se hacen todos los precortes, todo Ya se meten los fadales y ahí es donde se le va agregando todos los pasos que lleva Que el diapasón, que los trastes, hasta llegar a pintura Pero todo es por medio de un fadal Mientras eso sucede, el cuerpo se está pintando Ya sea en acabado rústico, caoba, negro o en acabado claro Este se logra puliendo el cuerpo de la guitarra A nosotros nos gusta mucho en la pintura Lo más delgado que vaya pintura es nuestro mejor sonido que tiene la guitarra Así es, entre más pintura tienes, más opaca se oye tu guitarra, menos sonido tiene Y este proceso de construcción nos lleva a esta última etapa Donde podemos ver que ya el cuerpo ya tiene la parte trasera Ya tiene la parte de enfrente Pero todavía necesita más detalles Y por supuesto, colocarle el cuello Para ensamblar el cuerpo y el cuello Deben cuidar que no quede chueco o pando Ya que el sonido no sería el adecuado Después se colocan las cuerdas Y se revisa que suene bien, que esté afinada En ese proceso aún se pueden hacer algunos ajustes Ya que esto es mucho menos automatizado Es más manual Es un trabajo artesanal Y así es como queda cuando ya está ensamblada Ya tiene todo listo Sus cuerdas En teoría ya está un poco afinada Pero aún falta el último paso La inspección Cinco inspectores hacen la última revisión Ellos deben dar el último toque Y verificar que la guitarra esté afinada Cuando ha pasado esa última revisión Las guitarras se pueden guardar Empaquetar Y están listas Para salir al mercado Con las imágenes de Antonio Uribe Desde Tecate, Baja California Para Hola California Alejandro Cevillo